El actor Santiago Ramundo se mostró orgulloso de que en la actualidad se conmemora el Día Internacional de la Mujer e hizo referencia a que en su país las mujeres luchan porque se legaliza el aborto, un derecho que asegura solo le pertenece a ellas. Me parece algo maravilloso, algo que empezó en el 1857 con esta lucha de mujeres por sus derechos, mujeres trabajadoras, mujeres luchonas. Lo que ha ocurrido en mi país, en Argentina, en los últimos dos años, estas mujeres se han juntado y han luchado por los derechos y por derechos de libertad, del aborto. Exacto, sí, porque a diferencia de aquí en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en Argentina, en todas, está prohibido el aborto, es ilegal, mejor dicho. No es que no se hace, sino que es ilegal. Tomemos conciencia de eso, que tomemos conciencia de la igualdad de género. Una vez más se mostró Tajanta al hablar de su vida privada, explicando que lo más importante es el trabajo de los actores. Lo dejamos para la pareja, lo dejamos para la intimidad, cómo nos apapachamos y eso, mira, que me estás preguntando. ¿Llevas bien con las nenas? No, no, no las conozco, no tengo relación. Nosotros estamos iniciando nuestra relación y como toda relación que recién inicia hay que cuidar muchísimas cosas, ¿no? Entre eso, las niñas, por supuesto, que son sus hijas y hay que respetarlas. Todo bien, pero la verdad es que no, no es lo importante. Lo importante realmente, no es que mi relación no sea importante, sino que no hace falta hablar de estas cosas. Es mi vida privada, no me gusta hablar de esto, de verdad, te lo digo con todo respeto y con cariño, porque de verdad, ustedes son los que hacen que nosotros podamos llegar a nuestra gente que está ahí detrás de las cámaras. Ustedes están haciendo su chamba y de verdad, nunca jamás me ha pasado tener que estar hablando de mi vida privada. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Monti. ¡Gracias!